¿Quién te crees tú para venir a amenazar este mundo? Ese era mi trabajo, Anubis. Vaya, qué sorpresa. Se supone que los brujos no pueden intervenir en lo que pase en el mundo. En eso tienes razón, Anubis. Nosotros no intervenimos en lo que pase en este mundo. Pero cuando se meten con el mío, podemos intervenir sin ningún problema. Supongo que sabes lo que hiciste. No importa lo que yo hice, igual. Es mejor que hayas venido para acabar contigo. Anubis, ¿qué hiciste con mis amigos? ¿Los mataste? Habla ahora si no quieres que te destruya. Tus amigos aún están vivos, Dino. Están en el inframundo y por eso he venido. Así es. Solo los envió al inframundo para poder absorber su poder. Si ellos mueren, no tendría tanto poder Anubis ahora. Para mí está bien lo que hiciste. Solo vine porque me lo pidió Hades y el Brujo. Tengo ansias por acabar contigo. ¿En qué les tengo miedo? Acércate, Hades. No les temo. No creo que pienses igual cuando te destruyamos. Ustedes serán los únicos que van a arder. Si eso crees, demuéstralo. Acabemos con este inútil. Ahora que tengo el poder de todos sus amigos, soy invencible. Atrévanse a enfrentarme. Encarguense ustedes de aquellos dos. Déjenme a Anubis a mí. Le voy a cerrar la boca para que aprenda que no todo es solo el poder que tienes. ¡Ja, ja! Dinos, vamos a ir por el cazarrecompensa. Creo que lo podemos recuperar todavía. ¡Acompáñame, Dino! ¡Tú también! ¡Ven, acompáñame! Es interesante la maldad que posees, criminal rojo. ¡Ja, ja! Pero aún así no podrás conmigo. Te noto muy confiado, diablo. Vamos a ver si vas a poder contra mí. Hablas mucho y demuestras poco. ¿Acaso tienes poder? Puedes intentarlo las veces que quieras, pero igual vas a fracasar. ¡Ja, ja, ja! ¡Inténtalo, banco! Debo reconocer que eres bueno poniendo paredes y disparando, pero eso no será suficiente. ¡Espera, criminal! ¡Acércate aquí! ¿Qué pasa? ¿Qué quieres, diablo? ¿Acaso te asustaste? Veo que eres maldad pura, al igual que yo. ¿Por qué no te unes a mi causa y trabajas para mí? Lo siento, perro. Prefiero estar muerto. ¡Eso se puede arreglar, papá! ¿Me rechazaste? Ahora morirás. No importa que hayas venido. Ahora eres mi enemigo. ¡No me digas! ¡Tú no eres rival para mí! ¿Recuerdas cómo te reventaba en los Alpes? ¡Ja, ja! ¡Casi te tenía! Y tuvieron que venir a rescatarte. Es una decepción, Dino. ¡No lo escuches, Dino! ¡Vamos a rodearlo! ¡Acabemos con esto de una vez por todas para que vuelvan nuestros amigos! ¡Es muy simple! Si los quieren de vuelta, asesinen al dios Danubi. ¡Todos ustedes son una decepción! ¡Aún siendo tres contra mí solo, no han podido siquiera darme un capa! ¡Eso no será ningún problema! ¡Yo mismo me encargaré! ¡Es más, Dino Pollo! ¡Brujo, no intervengan! ¡A este velotumbo lo voy a enseñar! ¡Aquí estoy! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué? ¿Tiene el poder de la bestia? ¡No puede ser! ¡Dispárenle! ¡Aaah! ¡Me cansé de ustedes! ¡Ya los necesito! ¡Se ha vuelto más poderoso! ¡Muera! ¡Corra! ¡Ya conocemos tu poder, Anubis! ¡Si creíste que sería tan simple! ¡Te equivocaste! ¡Ríndete ahora! ¡Rendidme! ¡Pero si los tengo a mis pies! ¡No se controlen! ¡Denle con todo! ¡Aaah! ¡Hasta aquí llegaste, alias el nido! ¡Ya no te necesito! ¡Muera! ¡No! ¿Qué? ¿Pero cómo? ¡Soy inmune a todos los poderes! ¡Entonces te asesinaré en un PVP limpio! ¿Realmente creí que eras mejor rojo? ¡Qué decepción! ¡Eso es lo que crees, diablo! ¡Faio Inferno! ¡Oh, no! ¡Ah, ah! ¡Susténlo allí! ¡Ah! 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 ¡Viniste a nosotros a morir, diablo! ¡Ah! 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 ¡Te enviaré más allá del inframundo! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal!